Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Por dónde arrancada? A ver. Claro, recién estábamos en... Digo, son argentinos, pero hablan como extranjeros. Entonces estábamos como en esa explicación de mamá que habla en inglés y papá que habla en argentino, mendocino. Mendocino, sí. Ahí está. ¿Y qué pasó? Y no aprendimos ni uno ni el otro bien. Tenemos un idioma que se llama Spanglish. ¿Y ustedes nacieron aquí en Buenos Aires? Nacimos acá en Buenos Aires, criados hasta los 8 o 9 años en Buenos Aires. Y de ahí Península Valdés. ¿Y cuándo empiezan a agarrar una montañita y a subirla y a trepar árboles? ¿Ahí arranca todo? No había árboles, sí. Vivíamos en Lomas de San Isidro, ahí por donde está el Clúpico del Norte, a Arsenal Esteban de Lucas, ahí. Y vivíamos ahí, me acuerdo que la típica era un sauce giganteco que trepábamos. Y después, nada, en los años 70, mucha lectura. Mucha, mucha lectura. ¿Qué lectura, perdón? Bueno, las aventuras de Hockerberry Finn, Tom Soders. Aventuras, aventuras. Aventuras. Todos los libros de Julio Verne. Tintín. Claro. Pero no se querían quedar en la de Leo el cuento desde mi casa a la noche. Como que había como... Y el árbol, que no era un arbolito que trepaba. Cuando mamá los vio a los 70 metros de altura del árbol, dije, esto no es normal. No. No le tenían miedo. El problema era que cada libro que leíamos instantáneamente nos creaba una aventura, un espíritu. Vamos a probar a hacer lo mismo. Claro. Y cuando vimos Tom Sawyer crear la balsa y después vio que el viento nos llevó por allá lejos, en el Golfo de San José, mi madre se asustó bastante. Ah, ¿llevaban a cabo las...? No, no, no. Fabricamos la balsa. Nos fuimos dos días navegando. ¿A qué edad? Teníamos, no sé, 12 años, 13 años. Sí, 12 años. Y nos aparecimos. Lo que pasa es que ahí si desapareces y te vas del Golfo, terminás en Sudáfrica. Claro. Entonces, con viento sur nos fuimos a viento de costa, aparecimos los dos días. ¿Y sin avisar? Sin avisar. Y fue mucho lío. Tuvimos en penitencia un largo tiempo. ¿Dónde aparecieron? Dibios, es decir, aparecimos en... Eh, cruzamos, hicimos como menos unos, no sé, 30 cláutas de navegación por todo el Golfo del costo de San José y terminamos pasando Islas de los Pájaros. Ah, no. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo Everest, 2011, el año pasado, que tuvimos la suerte de poder hacer cumbre con Leo McLean y, no, unas escaleras cruzando la Cascada del Cumbo ahí. Eh, una parte bastante entretenida. ¿Sí, no? ¿Cuándo fue la primera, la primera, no sé, cómo le llaman, escalada, la primera, la primera que... Aventura. Aventura, sí. ¿Qué hicieron? El Real de Montaña fue en el Aconcagua, el Cerro Aconcagua. Es un pasaje. El pasaporte tuyo va a poder decir, voy a seguir al siguiente. Tienes que empezar de chiquito más o menos. ¿Después qué le seguiría? ¿Qué le sigue? Hicimos, la primera vez que fuimos a la Aconcagua, en realidad no hicimos cumbre. Nos quedamos a 200 metros de la cumbre, regresamos al estampamento de base, descansamos. Solo teníamos 17 años. Y subimos de vuelta, pero esta vez probamos por una ruta más difícil, que es la ciudad de Polacos. Entonces, hicimos cumbre por la ciudad de Polacos, y ahí nos dimos cuenta que teníamos una aptitud natural para esto. Aunque solo éramos marisqueros, solo trabajamos como pescadores marisqueros bajo el agua. Entonces, era el polo opuesto, la altura. Y de ahí nos mudamos a Estados Unidos en el año 90 yo, y Willy en el 92. Y ahí empezó nuestra carrera deportiva, que empezamos a realmente, uno, a vivir de la montaña trabajando como guías. Y empezaban a esponsorear marcas de Estados Unidos, y era todo lo que podíamos subir, lo subíamos. Yo pienso una cosa, ustedes han hecho cumbre muchas veces, viven en la montaña. Entonces, recién les preguntaba, cuando vienen a Buenos Aires, ¿dónde viven? Porque imagínate, no sé, en un pH en Balvanera. Como mirás el techo, ¿cómo es la vuelta? Volver a un techo, tener un techo ahí. Es difícil. Buenos Aires, muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿El Ebre? Porque todo el mundo se piensa que el Ebre, la montaña, que sobamos, son muy peligrosos. Sí, son muy peligrosos. Pero, ¿sabes qué? Yo dependo de mis decisiones, y puedo controlar el peligro de ese hasta cierto nivel. Acá en Buenos Aires hay, no sé cuántos millones de habitantes en Buenos Aires. Muchos. Muchos. Enloquecidos. Enloquecidos, bueno, hay millones de enloquecidos que te pueden, de variables humanas que te pueden hacer daño. Y en la montaña no tengo eso. Y, bueno, un poco la pregunta de él es, la montaña te da un montón de amigos, y nos ha dado un montón de amigos. Entonces, el lugar donde vamos siempre alguien te dice, si llegas a caer a Moscú, más te vale que me llames, porque vamos a comer algo. Y en Buenos Aires, en todos lados tenemos amigos, y acá te gusta. Y todos los años tienen, este año ya escalaron el Everest, ¿qué hicieron este año? Este año, yo tenía un proyecto que empezó en el 2003, en realidad empezó en el 99, que es las tres montañas significativas del Everest, que es Everest, Lotzinupse, que es la herradura. Y me llevó casi, no sé, nueve años tratar de hacerla, porque cada vez que quería hacer una montaña en Lotzinupse, tenía que hacer un rescate. Ah, intentaba si pasaba algo. Pasaba algo, yo hacía cumbre en una montaña, por ejemplo, en Lotzinupse, en el 2003. Sí. Después de Lotzinupse iba a hacer Lotzinupse y salió un rescate que no podía hacerla. Después Everest, en el 2009, tuvo un rescate. Pero salía un rescate, ¿qué significa que pasó? Había habido un accidente que vos tenés que... Participar. Participar, o sea, ayudar. Sí. No sé si se acuerdan, el año pasado hubo un rescate muy grande en el Everest, de unos españoles, donde juntamente con Matoco, Matías Ross y Willy, fuimos a buscar a unos españoles. Yo en la teoría tenía que subir ese cerro, el Lotzinupse, y no lo pude hacer. Siempre que hay un rescate, nosotros nos ofrecemos a ir a ayudar, porque es una cuestión ética nuestra. Claro. Y eso lleva a que dejamos un montón de nuestros proyectos de al lado, y el Lotzinupse. Y este año, finalmente, lo pudimos terminar. Willy hizo cumbre en el Everest 11 veces, y yo no, yo hice cumbre en el Lotzinupse. ¿Qué temperatura, por ejemplo, se vive ahí? ¿Dónde es esto? Esto es la cascada. Mira, el Everest tiene una temperatura muy variable, va de 40 grados de temperatura, por reflexión, a 40 bajo cero. Depende de dónde estás, depende del tiempo. Este año fue la cumbre más fría que he tenido en mi experiencia, de las 11 que he tenido, que estaba cerca de los 40 bajo cero. Claro, porque había mucho viento y esto y lo otro. Y de pronto estás acá abajo y hace un calor que no te lo bancabas. La gente se piensa que porque estás a 7000 metros que va a hacer mucho frío, pero también puede hacer mucho calor. Claro. Sí, es increíble. No te lo podés, es imaginable, estás a 7000 metros y hay, no sé, este año había 44 grados de calor. Por reflexión. Por reflexión. Imaginate. Claro, el sol, la nieve y el reflejo te mata. Un ejemplo podría ser si estás afuera con ahí sol y agarras el espejo y haces que ese reflejo del espejo te pegue en la cara y decís, está quemando. Sí. Es lo mismo. Sí, mucho más abajo en una, en el catedral cuando estás ahí, si hay un solcito y estás queriendo hacer un deporte. Allá arriba, sí. Humildemente. En menos atmósfera. Venga, claro. Y la preparación durante el año, tienen, hacen como mucho ejercicio durante todo el año, se preparan todo el tiempo para el momento de escalar. No, no me digas así, no me digas que no y después son Indiana Jones. No, el estilo de vida que tenemos nos hace tener, estar en un buen estado todo el tiempo. Imagínate, no paramos nunca. Claro. O sea, yo bajé de Lebrez, de ahí me fui a hacer diferentes viajes. Apenas bajé de Lebrez, estuve en el Champaquí. Ajá. Champaquí, ahí en Córdoba. Que nunca lo había subido. Invitaron a subirle y decían, wow, copado. Acabo de regresar de Rusia. Entonces, siempre estás moviéndote en la montaña. Lo único momento inactivo es cuando estamos en la ciudad que nos tomamos muchos taxis. No se puede caminar. Muchos taxis, claro, es verdad. En estos días, perdón. No, yo hace dos meses que no hago nada. Bueno, sí, ahora... Relájate, está bien. Relájado, sí. Descansa, bueno, pero estás acá, en Buenos Aires. No, estaba en Patagonia, en Bariloches. En estos días hay una charla, ¿no?, con ustedes en el Centro Cultural Conex. Efectivamente, mañana estamos a las 19.30, a una charla, vivir y conviviendo a 8.000 metros, que, nada, queremos mostrar un poco de lo que es allá, y va a ser a beneficio de Fundación Conin. Y, ¿cuál es la... va a haber imágenes, se van a poder ver imágenes de los viajes de ustedes? Sí, vamos a mostrar un poco, un resumen de nuestros 20 años de experiencia o de aventuras en el Everest. Y, más que nada, queríamos mostrar un poco la relación que hay cultural en el Everest. Nosotros convivimos con 800 personas de muchísimos países, muchísimas culturas, y durante el año es mucha competencia para poder captar un viaje al Everest. Pero cuando llegamos allá, todos trabajamos por un bien común, que es subir el Everest y que esté todo seguro. ¿Y tienen planeado retirarse? ¿Se retira uno de estas aventuras en algún momento o no? Todo eventualmente, pero no en el futuro cercano. Para nada. No, en esa casa, eso y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es nuestro estilo de vida, nuestra pasión, y hasta que pueda caminar, a medida va bajando en las montañas, por ahí no va a ser el Ebre, va a ser el Champaquí, y después va a ser el Tandil, y después le cierra la ventana, y después, no sé, a un cerro acá, en la Plaza España. Sí, mañana en la charla vamos a explicar esto más abierto, más profundamente, y te vas a entender por qué es que lo hacemos. Claro. O sea, es un poco más profundo de que solamente subir montañas. Esto es mañana, 19.30 horas, en la ciudad cultural Conex, Sarmiento 3131, y lo recaudado se destinará a contribuir a la Fundación Conin en su lucha contra la desnutrición infantil. Gracias a los... No, no, gracias a usted, es un placer.